Voy a esa viña, no quiero nada contigo Voy a esa viña, no quiero nada contigo Pregúntale a Paquitín, el lío que se formó Cuando el marido en Sabina, en su casa me encontró Por la ventana me fui yo, para evitarme el problema Yo te lo juro mi hermano, no duermo en cama, en la caramba Voy a esa viña, no quiero nada contigo Voy a esa viña, no quiero nada contigo Y me encontré con Leonardo, que iba pa' casa de Machito Y en la esquina estaba Pipo, con Rafael y Abelardo Y llegó Chango y René, al instante en que yo estaba Contándole mi odisea, a los muchachos en la sien Oye Sabina, no quiero nada contigo No quiero nada Sabina, mi hermana, no quiero nada contigo Sabina Oye Sabina, no quiero nada contigo Pregúntale a Mani y a Trin, ellos conocen a Sabina Caramba Oye Sabina, no quiero nada contigo Oye Sabina, no quiero nada contigo Pregúntale a Ben y Salsa, que eres amigo de Sabina Caramba Oye Sabina, no quiero nada contigo Por dormir en cama ajena, por poco pierdo la vida, señores Oye Sabina, no quiero nada contigo Oye Sabina, no quiero nada contigo Sabina, mira, que risa me da Sabina Oye Sabina, no quiero nada contigo Por dormir en cama ajena, por poco pierdo mi vida, caramba Oye Sabina, no quiero nada contigo Pregúntaselo a fundora, que eres amigo no sea Sabina Ya tú lo ves Oye Sabina, no quiero nada contigo Sabina, 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 mi hermana, tú eres una Sala, mamá Oye Sabina, no quiero nada contigo Por poco pierdo mi vida, por dormir en cama ajena Oye Sabina, no quiero nada contigo Yo no quiero nada, no quiero nada contigo Sabina, oye Sabina, no quiero nada contigo No, 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 no quiero nada, Sabina, contigo